Y la empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar, efectuó una jornada de salud en esta oportunidad de vacunación contra la influenza dirigida a todos sus trabajadores. La empresa Puestas Unidas del Pacífico ofreció a todos los trabajadores, tanto operativos como administrativos, una jornada de vacunación especial contra la influenza en una acción de salud preventiva. La empresa Puestas Unidas ha querido vacunar a todo su personal, tanto operativo como administrativo, contra la influenza. Ha sido todo un éxito. Hemos vacunado aproximadamente unas 450 personas acá en las instalaciones de Puestas Unidas del Pacífico. Hablamos de una vacunación contra la influenza tradicional, aún contra la gripe H1N1 no hay una vacuna aprobada, pero la aplicada hoy sí combate la gripe y otros malestares. Pues me pareció muy buena la jornada porque no sirve para el problema que hay de la enfermedad de la gripe, entonces pues no sirve mucho para nosotros. Para el desarrollo de esta jornada de vacunación, la Puestas Unidas del Pacífico y su oficina de bienestar social con toco del apoyo de CONFENALCO.